El puente de la bahía Martes 17 de octubre de 1989. Son las 5 de la tarde. De repente a 100 kilómetros al sur de allí, las placas de la falla de San Andrés se desplazan 2 metros y medio, liberando una energía equivalente a 20 bombas de Hiroshima. Unos segundos más tarde la onda sísmica llega a la bahía de San Francisco. El tramo este del puente de la bahía está destrozado. Suspendido sobre la bahía de San Francisco se encuentra el nuevo puente de la bahía. Uno de los más transitados del mundo. Hora punta de la mañana. Cada día, 280.000 vehículos circulan sobre el puente de la bahía. Tiene un diseño revolucionario. Es mitad rascacielos. Mitad puente colgante. En el extremo occidental, más de 600 metros de carretera de 10 carriles cuelgan de un pilar que absorbe las vibraciones. O sea que esto es una autopista. Pecha puente. Es cosa que no hay mucho en el mundo. Y ahora vamos a la misma. Ahora vamos a la misma. Ahora no. Tiene parte de abajo. El nuevo puente es todo un modelo de flexibilidad. El pilar flexible, la cubierta de la carretera también y las 4.500 toneladas de cable de acero permiten al puente oscilar y doblarse durante un terremoto sin terremotos. Este es el barco. ¿Esto va todo por acá? Claro. Gracias. 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 Thank you. Apple pear. So, un año. And this one, cinco años. The aging. And this is the... Oh. Okay. Twelve birds. Okay. 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 So, it's more caramel. Yes. 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 This is the... ...una, this is the... ...a t-shirt. I mean, what sounds... ...in Córdoba? Corte. Corte, afeg. Uh-huh. Corte, afeg. Cin-ci. Corte, afeg. Yeah. Corte, afeg. Corte, afeg. Corte, afeg. Corte, afeg. Corte, afeg. So, do you like to throw up a little, ...if you like to... ...not at a minute. ¡Suscríbete al canal! 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 El marrón está a Riverlark. 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 El marrón está a Riverlark.